¡Gracias por ver el video! De creación de esta importantísima entidad para todos los bogotanos Queremos también con la Filarmónica de Bogotá enviarles un saludo musical En donde escucharán el himno nacional, el himno de Bogotá Pero también música de Bogotá como por ejemplo Anita la Bogotanita Habrá música colombiana como el Mochuelo, el Carmen de Bolívar y Soy Colombiano ¡Gracias! 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 Y me lo regaló, nomás, para la novia mía. En enero, noche se cogió, en enero, noche se cogió, un mochero en la montaña de María, y me lo regaló, nomás, para la novia mía. Mucho no es pico el maíz, de ojos negros brillantinos, mucho no es pico el maíz, de ojos negros brillantinos, y como mi amor por ti, entre más viejo más fino, y como mi amor por ti, entre más viejo más fino. Música 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 Orquesta Filarmónica de Bogotá, Te Conecta, Alcaldía Mayor de Bogotá. Música